Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Hagámosle un homenaje a Monzó. Usted vio que hizo una referencia. Sí, claro. Y es verdad que de alguna manera fue inspirador del nombre de este programa. Efectivamente. ¿Y usted qué opina de la rosca? No de esta. ¿Qué opina de la rosca? Porque cuando se habló de la rosca lo criticaron mucho, Monzó. Yo reivindico la política, el diálogo, la construcción positiva, propuesta propositiva, la salida del país vía el eje de la unidad nacional. Me parece que la Argentina, binaria de la grieta, nos manda a la noche más oscura. No tiene destino esa Argentina. Y la necesidad va a estar planteada rápidamente. Para salir de los problemas estructurales. ¿Qué quiere decir usted cuando va a estar planteada rápidamente? Estamos en un año electoral, pero lo que viene inevitablemente requiere de una voluntad común. La Argentina necesita una voluntad común puesta al servicio de grandes reformas, de cambios importantes, de debates también culturales. En donde los medios de comunicación, los actores económicos, los sindicatos, tienen que ser parte de esa discusión. Si no se comprende la realidad, es muy difícil encontrar los caminos para solucionar los problemas. Ahora, senador, disculpenme, pero las encuestas lo que están marcando hasta ahora, a esta altura del año electoral, es que sigue la polarización Cristina Macri y que en el medio de esta franja del peronismo, que ocupa, no sé, el 40%, pongané, del electorado, pero que está muy desperdigado y no hay ningún candidato que muestre poder repuntar y poder participar frente a esta polarización. Daniel, eso es viejo ya. Hace 15 días atrás estaba más consolidada la polarización. Yo creo que en estos últimos 15 días hay un crecimiento del espacio de alternativa federal con el conjunto de candidatos que expresamos esa voluntad de cambio en el peronismo con otros actores también políticos y estructuras importantes de la vida pública argentina como el socialismo de Santa Fe, como el radicalismo, o una parte del radicalismo que también está dialogando. ¿Usted sabe si le había hecho alguna propuesta a Cornejo? No, eso no lo sé. No puedo hablar de algo que no sé. No, Charetti es una figura trascendente de este espacio. Quizás el hombre de mayor potencia política, que además va a ganar en Córdoba cómodamente y además ha ampliado la base de sustentación del espacio político del peronismo de Córdoba. Ha hecho un acuerdo con Margarita Stolbizer, con el socialismo... Y parece que con Cristina también, que bajó a carro, ¿no? No, no. Cristina bajó a carro a Córdoba y le favoreció a que... No, bajó a carro por una realidad, indudablemente, y un dato electoral. El peronismo de Córdoba tiene una identidad. Y ha sido siempre muy clara y muy nítida su posición antiquisnerista. Eso me parece que es una intención de tratar de mezclarlo. Y en ese sentido, me parece que el peronismo de Córdoba tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene gente identificada con la defensa de los intereses de Córdoba, con el campo, con la producción. No es cierto ese acuerdo. No, lo que usted dice es... A ver, hay dos lecturas. Daniel preguntó por un lado, yo digo, la otra lectura es, Cristina bajó el candidato porque iba a ser un papelón. Bueno, puede ser. Digo, para simplificarlo. Sí, puede ser. Probablemente Carrovi iba a tener una intención de voto muy baja y seguramente el resultado iba a ser negativo. Y por lo tanto, no me parece mal que haya bajado el candidato. Hasta es inteligente. ¿El candidato es Lavagna? ¿De ese espacio? Lavagna es una figura central. Le ha dado mucha potencia al espacio. Pero ha dicho que no va a interna. Bueno. Ese es el... Daniel se anticipó a lo que yo quería decirle. Yo creo que hay ahí un proceso también de evaluación, de tiempos que Roberto tiene. El espacio tiene dos figuras jóvenes, Massa y Urtubey, con trayectoria. Y estoy yo que soy el mejor de todos, pero bueno. No, no, no. No hace falta que lo diga. Un poco de humor. Está muy bien. Está muy bien. No, lo que yo tengo es una decisión que tomé hace más de un año y medio, con una decisión disruptiva de trabajar para construir este espacio. Desde febrero del año 2018, en Gualeguaychú, comenzamos a caminar y muy pocos creían en esto. Estaba mucho más polarizada la sociedad. Era imposible construir un espacio político, digamos, con ideas diferentes en el peronismo, una visión democrática, republicana. Bueno, lo hicimos. Y hoy ese espacio está creciendo. Por eso, yo creo que en estos 15 días se ha acentuado la consolidación de este espacio y el acercamiento de otros sectores políticos. Ahora, ¿usted cree que, por lo recién usted mencionó lo de Schiaretti, ¿usted cree que Schiaretti puede participar de Sintana aún habiendo sido electo gobernador de Córdoba? Yo lo que digo es que Schiaretti es una figura central, con gran gravitación en la toma de decisiones políticas del peronismo nacional y del espacio específico de Alternativa Federal, que fue también uno de los fundadores de este espacio. ¿Usted recordará esa foto? Sí, famosa. Con Juan Manuel Urtubey y con Sergio Massa. Exactamente. Un tema de su tierra, Río Negro. La Corte no le permitió a Beretín Neck la reelección. Bueno, yo soy respetuoso de los fallos de la Corte, yo tenía otra visión. Creo que las temáticas y elecciones locales, de candidatos locales, se definen y se dirimen en el ámbito de la Corte Suprema de la provincia. Pero bueno, son decisiones que la Corte ha tomado que hay que respetar. No tengo mucho más para agregar. Ahora, creo que el 7 de abril vamos a tener allí una visión clara de lo que va a pasar en Río Negro. Es muy probable que aún sin ser candidato Beretín Neck pueda consolidar el triunfo de Somos Río Negro. ¿Me permite, señor? El quinarismo tiene un piso y un techo de 26, 27. ¿Me permite...? La experiencia de Neuquén lo demuestra catíbulamente. ¿Me permite un segundito? ¿Cómo no? ¿Usted se queda? Sí, estoy acá. Porque... El tiempo que usted le diga. Bueno, regente. Tenemos algo de Pablo de León. Bueno, hubo un tiroteo entre efectivos de la Policía Federal y la bonaerense. Un comisario muerto y dos agentes heridos. Esto sucedió en Avellaneda. Encontraron a un policía extorsionando a una mujer. El saldo es un comisario muerto y dos agentes heridos. Bueno, seguimos. ¿Será una lucha entre las fuerzas? No, el problema de la inseguridad en la Argentina es muy complicado. El conurbano es un escenario muy caliente. También la ciudad de Buenos Aires. Hay que decirlo, se ha fragilizado mucho la seguridad por la pérdida de una policía eficaz como era la federal. La federal tiene una expertise importante en esta ciudad. Hacía inteligencia criminal, conocía las realidades de los barrios. Pero bueno, el gobierno de la ciudad decidió armar una nueva policía que tiene que tener un desarrollo ahora. Sí, bueno, sí, está bien. No pareciera... Cosas que a veces se pierden sin sentido, pero bueno. Sí, lo que pasa que... A ver, usted decía el tema de la inseguridad. Medio como que la inseguridad es un tema casi incorporado a la vida de los argentinos, ¿no? Digo, esto es... Sí, bueno, pero hay que arreglarlo. No, absolutamente. Hay problemas graves. Yo vengo de Santa Fe, de Rosario, es un... Bueno. Vos conocés esa realidad. Algo. Sí, sí. Bueno, también vengo de una Argentina potencia, ¿no? De Libertador San Martín, de la zona portuaria exportadora, vital, de una economía tremenda, que se mueve, donde todo... ¿Qué pasa, Senador? Lo que pasa es que recurrentemente nos atraen los espejitos de colores. No porque sean espejitos de colores, sino porque uno cree que siempre la salida está por ese lado y no está solo por ese lado. Bueno, está también por el lado de Vaca Muerta, que es un dato muy potente desde el punto de vista del futuro argentino, del autoabastecimiento de gas en un plazo corto. Inversiones de empresarios nacionales como la empresa Techin, que invirtió en Fortín de Piedra. Ha hecho un desarrollo fenomenal. En fin, hay cosas que la Argentina... Digamos, lo que ocurre es que si la agenda es la agenda de la noticia judicial y el escándalo, no hay agenda. Bueno, un poco de agenda. Estamos todos los días viendo que lo más importante es un auto de procesamiento. Estamos perdidos. Esa Argentina nos manda a la decadencia también. A ver, yo creo que los grandes debates argentinos tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo. Bueno, también con un poco de honestidad. También. Sí, claro, es un valor. No estoy defendiendo la impunidad. Lo que digo es que si la agenda permanente es esa... A ver, cuando yo era más joven, y ustedes también... Hace tiempo de esto. No tanto. No importa. La noticia judicial salía en la página 14 y era... Bueno, bueno, sí, está bien, pero... Bueno, bueno. Me parece que el avance que hubo en la pelea contra la corrupción ha sido fuerte. Sí, ha habido excesos en los procesos de toma de decisión de primera instancia. Yo creo que la prisión preventiva es un hecho totalmente equivocado de la justicia federal. Está habiendo correcciones por parte de la Cámara. Hoy mismo hubo un fallo que resolvió liberar a cuatro exfuncionarios de Vialidad Nacional que habían sido detenidos. A mí me parece que puede haber detención cuando hay sentencia firme y con agotamiento de los récords. Bueno, pero en Argentina eso es imposible. Claro, pero es imposible. Senador. A ver, porque bueno, sentencia firme tuvo Menem en el caso... A eso iba. Cambiemos... Año 99. Bueno, creo que es un papelón ese fallo. Yo creo que ahí hay plazo razonable vencido. Creo que es hasta casi diría injusto en términos de la sanción. De la otra parte del hecho, se vendió la rural a Precio Bill, dicen. La otra parte compró a Precio Bill y no está en el proceso ni en la sentencia. ¿Qué quiero decir? A ver, la Argentina también tiene características muy especiales. El presidente llega con todos los honores y después termina en el cemento de Comodoro Pi. Sí, bueno, pero muchos terminan con fueros y no. Y no terminan. Terminan visitando Comodoro Pi, pero si están... No, Daniel, el fuero no impide para nada el proceso judicial ni la sentencia. Lo que hay que hacer es que los jueces terminen los procesos judiciales rápidamente. Y hay que incorporar mecanismos de sistema acusatorio, acuerdo de penas, como tiene el sistema americano. Entonces, la sentencia va a llegar en tiempo y en forma. Y los tribunales orales tienen que empezar los juicios también rápidamente. Hay un ejemplo muy concreto. Iba a empezar el juicio de la expresidenta en febrero. Se fue a mayo. Claro, sí, en mayo, lamentablemente falleció uno de los jueces. Habría que haber hecho el cambio antes del inicio y no esperar que se lo operara el hombre que lamentablemente murió. La jueza reemplazante dijo que no, que tenía acceso de trabajo. A ver, analicemos también qué parte del problema argentino. Ahora, perfecto, una pregunta para cerrar. En la hipótesis de que Alternativa Federal, con un candidato, no voy a decir quién, puede ser cualquiera, fuera gobierno. ¿Usted cree que hay que meter bisturí en Comodoro Pi? Yo creo que no se puede generalizar. Creo que hay una mirada negativa respecto a la justicia penal en general. La gente tiene sensaciones de que la justicia no responde. Por ejemplo, si se detiene un motochorro colombiano y al otro día una jueza de instrucción, muy buena, bondadosa ella, cumpliendo con las normas, le aplica una multa de 700 pesos y lo deja en libertad para que siga robando, hay algo que no, esa música no está sonando bien. Entonces la gente tiene indignación, se enoja con ese tipo de resoluciones. Cuando se libera un violador y le permiten salir de la cárcel alegremente, anticipado, bueno, esas son las cosas que provocan conmoción en la sociedad. Y eso es lo que, ahora, decir que todo está mal, no. No, que pueda haber a lo mejor jueces que no funcionan correctamente, que se puede debatir este tema. Yo les digo la verdad, la prisión preventiva, la verdad es un exceso, un exceso en términos de que todavía no hay una semiplena prueba, que no ha habido juicio oral. A ver, digo que ha habido un rigor al compás también de un proceso mediático, Eduardo, en todo este tema. Ah, no se echó la culpa a nosotros. No, no les he hecho la culpa, pero, pero, digamos, hay un, a veces, digamos, en algunas visiones, hay un deseo de justicia instantánea que no se puede dar. Tampoco a 20 años. Tampoco a 20 años, claro que no. Senador, muchísimas gracias. Y volver a la rosca, ¿no? Cómo no, cuando te inviten. Gracias, muchas gracias.